La Revolución Decididas a bajar el estrés y la tensión Estaba loco por caerle, deseoso por llegarle Sentir como tu textura, cintura, dulzura, te amo, mi tortura ya Deseoso por tenerle cerca de él Eres en el flor Decididas a bajar el estrés y la tensión Eres en el flor Decididas a bajar el estrés y la tensión Decididas a bajar el estrés y la tensión Decididas a bajar el estrés y la tensión Decididas a bajar el estrés y la tensión